Cuando el periodismo no especializado, el periodismo en general, requiere de una opinión, caen siempre en los mismos. Y acá hay dos temas. Un tema es la ignorancia y la pereza de los productores periodísticos que siempre caen en el primero y hay un aspecto que tampoco se le acercan. Creo que acá hay una doble vía. Y yo creo que esto es una cosa que hay que cambiar. Acá la apertura de la asociación va a ser total. Esto ya se está desarrollando. Hay que salir a hablar y a contar. Exactamente. Hay que tener que contar también. Pero hay mucha gente que tiene cosas para contar. O sea, Martín Mercado, en distintos medios como los del Grupo Clarín, que se supone podría no adherir a este comercial del gobierno, se enfrentó a la nata y la nata le preguntaba y él le respondía. Y bueno, la nata terminó comprando los argumentos de Martín por ahí, Osvaldo Bazán que estaba ahí, no tanto. Pero creo que lo que escuchábamos, estábamos frente a un tipo, un publicitario, que pensaba y que tenía respuesta a lo que le preguntaban. ¿Puedes estar de acuerdo o no? Pero ese es otro tema. Sí, absolutamente. Yo creo que hay personas muy valiosas que ponen a esta actividad en un lugar, imagínate, después de Estados Unidos, Inglaterra, bien Argentina. Digo, es muy competitivo nuestro talento, es muy interesante lo que se logra en esta actividad. Entonces, bueno, de ahí parte de lo que nosotros decimos de mostrar lo que somos, y de lo que provocamos en la gente. La asociación hizo una encuesta ahora, hace poco tiempo vamos a difundirla, difundirla, sobre la importancia de la publicidad en la decisión de los consumidores para decidir una compra, y más del 70% de la gente dice que sí, claro que la publicidad la ayuda a decidir sobre una compra, ¿no? Pero cuando lo tenés en un numerito, decís, es distinto a decir, sí, por supuesto, la publicidad ayuda. Ok, más del 70% de la gente dice, sí, ayuda a decidir mi compra. También que la publicidad argentina, más del 70%, dice que la tanda argentina es excelente. Sí, sí, claro. Y más del 70% también dice, o más del 80% dice que también hay valores, que acá yo creo que se confunde también un poquito con los contenidos de televisión, también tienen valores de prejuicio, de discriminación, ¿no? O sea, el rol social de la publicidad y el rol empresario de la publicidad, lograr resultados y el lograr que la sociedad reciba mensajes de buenos valores y no de... Sí, pero hay... Entonces, fíjate el rol publicitario de la responsabilidad. Económica, por un lado, pero social, por el otro, en función de... Y estos... Estas personas, como Martín, como... Bueno, como varios directores generales creativos de agencias, tienen ese doble rol de responder a un resultado económico de una compañía, pero que también provoca modelos de éxito, pero yo digo, buenos modelos tienen que provocar, y no malos modelos. Por eso, el contratar publicitarios importantes, importante quiero decir de trayectoria, contratar responsables, publicitarios responsables, es más caro. Yo digo a los anunciantes, es más caro. Paguen. Paguen porque lo que se les ofrece es bueno. Claro, los pone... Bueno, estuviste el otro día con Luigi, y la verdad, esa marca AXS significa lo que significa por la publicidad. El capital mercario... Y el tema de los valores, acá hay también una debilidad producto de error propio, la publicidad que tiene mala prensa, digamos. En el programa de Tinelli hay corrupción de menores. O sea, el caso de Ford con este chico que juega al fútbol de 18, 19 años, es un típico caso de corrupción de menores. En la publicidad aparece alguna cosita y le caen todos, y encima lo primero que le caen son tus amigos del CONAR, ni siquiera el observatorio, porque el observatorio del AFSCA hasta tiene una mirada naif de la publicidad. Entonces, yo creo que hay que castigar cuando se merece ser castigado, hay que defender cuando merece ser defendido, pero creo que hay que pararse. Y yo confío mucho en tu presidencia para que la publicidad empiece a pararse. ¿Por qué le conviene? Yo lo sé, te lo agradezco tu opinión, pero lo principal es la ayuda de todos los demás. Yo solo no puedo hacer nada. Sí creo que hay una comisión chica, diría, que yo presido, que tiene buenas ideas, que tiene realmente buenas ideas para que la publicidad tenga un destaque, el que se merece. O sea, que solo se perciba lo que en realidad es la publicidad. Y no solo eso, sino que además me parece que la publicidad también tiene que tener un lugar en la formación de los publicitarios. La Revolución Argentina de Publicidad tiene un lugar en la formación de los publicitarios. Porque se les roban mucho a los chicos, se los engaña mucho. Bueno, hoy yo diría... Hay mucha gente que gana mucha plata, mucha plata, vendiéndole cosas que no son ciertas. Sí, pero si uno quiere... Publicidad sin anclaje con la realidad, con el mundo laboral. Hay más de 10.000 chicos que estudian publicidad hoy en el país. No hay una sola escuela que yo pueda decir, me llaman, me comentan, che, vos que estás en publicidad, mi hijo, mi sobrino, ¿a dónde lo mando a estudiar? A la asociación. No, ¿sabes lo que le digo yo? Que vayan a formarse la UBA. Bueno, pero son distintas cosas. Pero no se van a formar. Sí, es cierto. Yo creo que hoy la carrera de publicidad, por supuesto, es mucho más joven que muchas otras carreras. Sí. En carreras históricas, ¿no? Sí. Pero creo que hoy, y estamos hablando en estas relaciones con las distintas cámaras, la de Círculo Creativos, la Cámara Argentina de Medios, hasta estoy hablando con la Asociación Argentina de Marketing, para desarrollar un centro de formación que, como las cámaras, son sin fin de lucro, sino que todo lo que recaudan es para la industria, realmente formemos el centro de formación más importante del mundo en habla hispana. Sí. Hoy vienen gente de... Bueno, todo lo que no habla en portugués, siguen acá. Sí, siguen acá. De México para abajo. Vienen a estudiar acá. Buenas colombianas he visto en algunos lugares. Pero la verdad, y siempre digo, si uno quiere que se respete la profesión, la profesión se empieza a respetar desde el lugar que la estudias. Si a vos, si a mí, mi hijo me dice, no a mí, porque conozco a mí, pero yo veo muchos chicos que dicen, papá, quiero estudiar publicidad, y los miran diciendo, no, por favor, algo que te dé plata o algo que... La verdad, la profesión se tiene que respetar desde ahí. Y bueno, y después cuando ya estás ejerciéndola y cuando ya presidimos una asociación, es fomentar el hecho de la organización. Confío, confío, porque el año pasado, mi hija Delfina, en ese momento tenía 12 años, íbamos para la escuela y escuchó un comercial del instituto, y dice, si enseñan lo que hicieron en este comercial, papá, yo hoy no estudio. 12 años. Pero es parte de lo que tenemos que modificar. Totalmente. Yo digo, hoy las campañas en la asociación tienen que ser hechas por las mejores agencias de este año. Sí, claro. Entonces, esto es así. Tener a las mejores agencias adentro y que no hagan la campaña, digo, cada año tendrá que... Las instituciones tienen que dejar de ser un asilo de gente que no aguanta a su mujer en su casa, que necesita fortalecer su jubilación... Yo creo que hay que utilizar a las personas en el mejor rol posible. Exacto. Entonces, hay gente que puede hacer... Y yo digo, ojo, creo que todas las campañas que se han hecho han por lo menos cumplido con los objetivos que se fijaron. Yo hoy tengo un objetivo mucho más grande, entonces necesito de otro tipo de recursos. Por eso yo no menosprecio a la gente que puso el hombro... No, no, no. No, no, no. Pero lo que sí quiero es... Mejorar. De acá, mejorar. Entonces, para eso les pido ayuda a todos. A todas las agencias de publicidad y sobre todo a las mejores. Porque es importante que son ellas las que hoy tienen el talento, las ideas y la gente para poder llevar esto para adelante. Te propongo lo siguiente. Arrancar el ciclo 2013 de reporte de publicidad haciéndonos lanzamiento, porque de alguna manera comprometería a la asociación con un medio, y es una cosa que creo que no es buena. Pero sí, poder reportearte y que nos cuente qué va a ser el 2013 para celebrar, no festejar, celebrar, la celebración también, si hay implícito un festejo, celebrar los 80 años de la asociación. Contá conmigo. Dale, nos vemos. Por favor. Gracias. Gracias. Nos despedimos hasta la semana que viene. Como siempre, aquí en Reporte Publicidad.